El DJ de la raza, el DJ extraterrestre, empezando en vivo El DJ de la raza, el DJ extraterrestre, empezando en vivo El DJ de la raza, el DJ extraterrestre, empezando en vivo Me voy a aventar un party, en mi ranchito querido Voy a invitar mis amigos, y a puro ganado vino Traiganse el mejor tequila, empezar la borrachera El tequila cinco blancos, es el mejor de mi tierra El tequila cinco blancos, es el mejor de mi tierra A puro sombrerazo limpio, vamos a matar el peritito El DJ de la raza, el DJ extraterrestre, empezando en vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!